Música Música Bahi kazanzuti wa Kunzi Baha Dio Tivi Umurage Rekaho yunganya atu unyaru kiremuri komine yaminemuka Imiyaki rashize abanya mureengebi chukumusu virizo le está a karendete en Amhanga habigita mugutera o mugongo ibibera un kareli kimi sozihi yami nebuki. Nubarekomi meze Gurcho avanya Murengi vaisemo kurguana moburgyo gose kugirango hoba dashir. Amo koyandi atura nye avanya Murengi aria wabembe wabafurero avanyintundete Navarundi wibumbie momitkwe tkwavugangare ditawara furebu efe neri bishize hamne bahuzu mugambi wukucha gusa hura no kurimbura avanya Murengi. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!